Foto, un splash cada uno de los hombres del Zodíaco es muy distinto, y cuando se trata de expresar sus sentimientos aún más. Así que hoy te daremos a conocer la manera en que un hombre grita, te amo, a través de sus acciones basándonos en su signo del Zodíaco. Aries, te presume el hombre Aries quiere mostrar a todo el mundo a su amada, una de las primeras cosas que él hace es presentarte a todos sus amigos. Ellos son amantes de las emociones fuertes y siempre te llevarán al límite. Debido a que la familia también es algo muy importante para ellos, es posible que te presente a sus hermanos o padres al poco tiempo de conocerse. Un poco veloz es el ariano, un tauro enamorado hace dos cosas, te hace muchos mimos y te da comida. Si sales con un taurino siempre estarás bien alimentada, ya que él siempre querrá complacerte con todos tus antojos, combina su amor con la gastronomía. En más de una ocasión pasarán el fin de semana encerrados viendo películas con una buena porción de pizza, helado o lo que más se les antoje. Géminis, pasión en la cama. Los géminis son hombres que al principio pueden parecer frívolos pero conforme pasa el tiempo, te darás cuenta de que son completamente fogosos. Les encanta tener intimidad con su pareja, además de ser muy complacientes. Así que no te sorprenda que te despierte por las mañanas con un par de caricias. Táncer, apoyo incondicional un hombre táncer grita, te amo, cuando te incluye en todos sus proyectos personales. Si va a clases de karate o a hacer ejercicio al parque, querrá que lo acompañes. Son hombres muy románticos y también podría sorprenderte de vez en cuando llevándote el desayuno a la cama. Por lo general, sentirás que eres una persona especial para ellos y harán todo lo posible para cuidarte y mostrarte lo mejor. Mucho mucho que te ama. Unsplash los hombres nacidos bajo el signo de Leo son muy carismáticos y demuestran su amor de manera muy sutil pero significativa. A pesar de que no suele ser muy expresivo, gritará te amo, con detalles y atención que pocos te darán. Se te antoja una gran rebanada de pastel de chocolate, no te preocupes, él será quien cumpla tu capricho. Además, siempre tendrás su atención cuando necesites apoyo emocional. Un hombre virgo es uno de los hombres más enigmáticos del Zodíaco. Rara vez dirá te amo, porque esperará que lo descubras por ti misma. Lo que sí hará es tratar de hacer de tus días algo sorprendente cada día. Libra podrá sorprenderte con un ramo de tus flores favoritas en un día cualquiera. Pero cuidado, ya que él espera las mismas atenciones por parte de su pareja. Libra, tú eres el centro de atención cuando un Libra está enamorado, te convierten en el centro de su círculo social. Tú eres su centro de atención, la persona a la que presumen y de la que se siente profundamente orgulloso, quieren que todo en su vida social sea armonioso, y todo gira alrededor de la mujer que ama. Escorpión, tú eterno protector. Un escorpión dice, te amo, siendo extremadamente protectores. La seguridad de que si alguien te agrede o hace un mal comentario acerca de tu persona, él será el primero en salir en defensa. Son hombres muy rectos e idealistas y en el amor, buscan estabilidad, es por eso que sus relaciones tienden a ser duraderas. Sagitario, divirtiéndote un rsagitario dice, te amo, haciéndote reír. Divertirse es una de sus cosas favoritas en el mundo, por eso quieren que lo experimentes al extremo. No perderán ninguna oportunidad y tratarán de dibujar una sonrisa en el rostro en cualquier momento del día. Los capricornianos son individuos particulares, así que cuando aman a alguien, quieren que esa persona sea lo mejor que puede ser, es por ello que son demasiado selectivos con sus parejas, te impulsarán hacia el avance profesional, intentarán transformarte en la mejor versión de ti misma. Acuario, comprensión a los acuarios les encanta comprender los sentimientos de los demás, incluso si las ideas detrás de ellos les parecen extrañas o distintas a las de él, lo que lo califica como uno de los hombres más comprensivos del Zodíaco. Tienen un gran corazón, son muy cariñosos y desinteresados. Piscis palabras y actos el pisciano es romántico por naturaleza pero también es muy sensible, por lo que expresará todos sus sentimientos de manera directa. Él dice, te amo, con todas las palabras pero también con las actos. Debes tener especial cuidado cuando te relacionas con un pisciano, ya que también es un hombre muy celoso y rencoroso. Si haces algo que las time sus sentimientos te tomará mucho tiempo recuperar su confianza, astrología, amor, pareja, sentimientos, características, hombres, signos del Zodíaco. ¡Suscríbete al canal!